Un río infestado de cocodrilos fue el escenario donde tres ballenas jorobadas llegaron por equivocación. Sucedió en el norte de Australia, en donde el Departamento de Parques Nacionales informó el hecho. Las ballenas jorobadas normalmente viajan a la Antártida en esta época del año. Sin embargo, este pequeño grupo equivocó el camino y se perdieron en los ríos. Dos de estos enormes animales marinos, que fueron observados por primera vez en el East Alligator River en el Parque Nacional de Kakadu a inicios de la semana, parecen haber por fin regresado al mar. Sin embargo, las autoridades vigilan a al menos una tercera ballena que fue observada 20 kilómetros riva arriba el sábado. Si bien no es raro ver ballenas frente a las costas de Australia, esta parece ser la primera vez que uno de estos animales se adentra en los ríos tropicales de esta reserva natural, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las autoridades del parque han establecido una zona de exclusión para proteger a los barcos que navegan por el río y a las ballenas, que pueden alcanzar 16 metros de largo y pesar 30 toneladas. Se teme que los barcos empujen a las ballenas aún más río arriba. Debido a su enorme tamaño, los cocodrilos no son un peligro para ellas. Según un responsable del Parque Nacional, ni siquiera los cocodrilos más grandes se les acercarían. Por otro lado, si una de las ballenas se bloqueara, entonces sí que podría convertirse en una presa para los reptiles, ya que un rescate en esta zona remota sería imposible. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.